bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito somos red viral méxico el fútbol de luto se va a una promesa pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like conmoción en mar del plata un futbolista de 15 años se descompensó en la calle y murió el futbolista de 15 años estaba llegando a la sede ubicada en el cruce de triunvirato y magallanes para la práctica de fútbol la familia del jugador ya estaba culminando el contrato para la vinculación a las filas del river plate pero se al llegar al entrenamiento se desvaneció y fue trasladado hasta el hospital liga pero no pudieron estabilizarlo y murió la ciudad de mar del plata se encuentra conmocionada tras la noticia de la muerte de un joven futbolista de 15 años que sufrió una descompensación en el momento justo en el que llegaba a cumplir con el entrenamiento el club talleres de la ciudad balnearia se manifestó en las redes sociales tras darse a conocer la muerte del juvenil talleres fc lamenta el fallecimiento de agustín elías futbolista juvenil que actualmente formaba parte de nuestras divisiones formativas expresó a través de un comunicado que fue publicado en sus redes sociales en el mismo texto la institución extendió sus condolencias para los seres queridos del chico desde el club acompañamos a todos sus familiares y allegados en este difícil momento añade el posteo con motivo de confirmar las causas que llevaron a la caída descompensación y muerte de agustín elías fiscal de turno leandro arevalo intervino en la causa y se labraron actuaciones con la carátula de averiguación causales de muerte en esta misma línea se ordenó la realización de una autopsia al cuerpo del futbolista para determinar qué fue lo que le sucedió y por qué ese cuadro no pudo revertirse pese a los esfuerzos del personal médico del club la asistencia de la ambulancia del same y el servicio de emergencias del hospital descansa en paz hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que nos vemos en un próximo vídeo